dale likes a mis vídeos otra respuesta cuando uno hace un ritual de amor de magia blanca es muy importante lograr la calma mental y no desesperar porque porque es un proceso porque inmediatamente todo no se va a manifestar sino que es un proceso de tiempo ahora si uno es brujo no es mago es bruja y lo único que tiene para decirle a la gente es hacemos el ritual y usted se tiene que quedar tranquilo y tiene que esperar no sé supongamos 40 días no alcanza con decirle a la gente usted tiene que estar tranquilo porque simplemente usted no va a estar tranquilo porque alguien se lo diga porque se lo diga yo o porque se lo diga este o el otro la tranquilidad la paz mental el vibrar en una armonía en un equilibrio lograr inteligencia emocional es un proceso de aprendizaje interno en el cual el brujo tiene que trabajar en el mismo momento simultáneamente hacer el ritual de magia y eso cómo se trabaja a través de meditaciones de visualizaciones a través del contacto diario con el brujo de recomendaciones de ejercicios de tipo emocional de ejercicios psicológicos pero hay que trabajar no sólo en decir bueno me tengo que quedar tranquilo porque el brujo me dijo que tengo que estar tranquilo no usted se tiene que quedar tranquilo tranquila porque está trabajando en usted y va encontrando la paz el equilibrio la armonía la mejor versión de sí mismo de sí mismo y este es el punto donde suelen fallar la gran mayoría de los brujos que luego por lo que digo yo se enojan y me dicen rodrigo usted no entiende cómo trabaja la magia la magia es de poder la magia puede ser de poder yo trabajo la magia de poder pero el trabajo interior de la persona lo tiene que hacer la persona con la guía del brujo si tú quieres pasar a perdonar a sanar a vibrar mejor a atraer sexualmente a estar en paz contigo mismo a sanar el pasado a soltar los amarres a pasar de ser de una forma tóxica una forma de luz eso es un trabajo interior que hay que acompañar eso no se puede lograr con un ritual el que te diga que sí te está mintiendo de paso recuerdo en este momento en el nuevo testamento como cristo quiso hacer milagros en la ciudad de capernaún y logró poca cosa no porque cristo no fuera poderoso sino porque la persona tenía poca fe y qué significa tener poca fe poco trabajo interior poca persistencia para trabajar en uno mismo entonces yo no soy un especialista en cristo es un gran maestro cristo utilizo ese ejemplo una persona puede ser de poder pero si tú necesitas transformar tu interior eso no lo va a poder hacer nadie más que tú y el brujo es la persona que guía cuando hay sabiduría en el brujo que facilita ese proceso pero que se entienda el objetivo de este vídeo